Abrimos. Ay, está oscura, es todo. Vamos a cerrar, pues, a las dudas. No confío en nada. Nada, nada, nada. ¿Nadita es esto? Ok, esto es una bomba. Y entonces... Ok, esto es una bomba. No. Estoy escuchando ruidos. Estoy escuchando ruidos. No sé si soy yo, pero estoy escuchando ruidos. Me voy a esconder porque las moscas... Estoy escuchando ruidos. Ok. Ok. Tengo miedo. No, no. No, no, no. No, 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 no. No me digas que es Chris Kyle. Oh, mierda. Hay alguien ahí. Oh, mierda. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. ¿Cómo me descubrió? No, no, no. Hey, ¿qué pasa, gamers? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal. Y bueno, chicos, este prácticamente va a ser el especial navideño. Y bueno, vamos con la segunda parte de Outlast. Y bueno, estuve leyendo los comentarios del último video. Y bueno, me dijeron que fuera por este estúpido pasillo. No, no tengo que mirar atrás mientras corro y no quiero hacer eso. A ver, chicos, antes que nada. Es que veo que está un poquito lento, no sé. Vamos a cambiarle a alta nada más a todo porque no quiero que haya lag. O sea, puedo correrlo bien, pero mientras grabo como que se reduce el rendimiento. Entonces, pues no está cool, ¿no? Entonces, vamos a tener que aplicar. Y ahí está, ahora sí, corre un poquito más fluido. Ok, chicos. Ah, satura, ok. Ya que, chicos. Bueno, vamos a ir por este pasillo. Me dijeron que fuera por este estúpido pasillo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. What the fucking fuck, bro. Ok. Bien, ¿qué tenemos listas ahorita? Sí, miércoles. Esto no se ve bien, ¿saben? Ok, vamos a ir. Oh. Uh. No. No, chicos, no. Que no. No quiero. Ok. Siento que aquí va a haber algo aquí. Bien, abramos. No hay nada. Vamos a ver aquí. No hay nada. Oh. Oh, qué asco. Oh, no. Eso no es bueno. Ok, aquí vamos con lo bueno. Vamos a abrir lentamente. Oh, mierda. Witness. Witness es testigo en inglés. Oh, por Dios. Por favor, que no te levantes como el maldito enfermo de ahí. A ver. Ay, qué buena pose, papu. Vamos a dejarte ahí. Ay, no, no. ¡Ruido! ¡Shh! ¡Cállate! Ok. Ahí había un tipo. Y de ahí tengo miedo de ir. Ok, aquí. Voy a prender la cámara por si me tratan de violar y quedar todo grabado. Y no pasó nada aquí. Ok. Ay, hay un tipo ahí con sangre. Ay, hay moscas también. Ok, esto no es bueno. No, hay vísceras humanas. ¿Qué clase de lugar es este, chicos? Ok, vamos a ver. Aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, qué mierda se mueve. ¡Qué pedo que se mueve! Ah, es la luz. What the fuck. Ok. Es que aquí no hay nada para ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí se puede abrir cajones. Es que no hay nada. Me hacen venir a lo loco. Mínimo, o sea, pueden haber baterías o algo así. Es que no hay nada. En serio, no hay nada. No hay fucking nada aquí. Me hacen venir por... Por sus huevos. A ver. Bien, aquí tengo miedo. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Ok. Oh, el salón de seguridad. El salón de seguridad. Ok. No quiero avanzar más. Quiero ver si puedo entrar. ¡Ay! Tengo la tarjeta. Sí. Sí. Sí, vamos a cerrar por si las dudas. No sé, pero no puedo bloquear la puerta, ¿no? Memorios. Ok. Day, guay. Ellos mienten. ¿Quién miente? ¿Quién carajo miente? Ok. Hola. Por favor, dime que solo estás dormido, inconsciente. Necesito. Necesito ayuda. ¿Qué es esto? No. Oh, no. No. Si te dicen que... Ay, mierda. Esto no es bueno. Chicos. Si te dicen que te vas a esconder y que tienes que mirar atrás cuando corras. Aquí va a correr algo muy malo. Y aquí... Ok, va a desbloquear la puerta. Vale. Vamos a ver. Oh, por Dios. Somos hackers, aparentemente. Oh, estamos cajiendo la NASA. ¡Uh! Vamos a pedir ayuda. Un bombardeo atómico aquí no estaría nada mal. Oh, ¿y eso qué? ¿Tú quién eres? No. No. ¡No! Puta madre. No. No, no. No, 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 no. No. Pon en marcha el generador. Tenemos que contenerlo. ¿A quién? Escóndete. ¿Qué? Oh, 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 oh ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Estaba muy cerca! ¡No! ¡Vete! ¡No, no, no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ya vete! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Se está yendo a la izquierda! ¡Lo malo es que tengo que avanzar a la izquierda! ¡Chicos! ¡Tengo miedo! ¡Ay, ok! ¡No quiero salir, honestamente! ¡Ah, carajo! ¡Ok, ok! ¡Ay, no! ¡Ay, abrió casi! ¡Ok! ¡No podemos ahora! Es que justo cuando estábamos a punto de restablecer el sistema, se... me cortan la maldita luz y... ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Carajo! ¡Tengo que ir ahí, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡No quiero ir! ¡No manches! Ok, aquí está abierto, aquí está... ¡Dime que no puedo abrir! ¡Oh, sí! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Ok! Eso es bueno, chicos, eso es bueno, eso es bueno Antes de entrar ahí quiero ver si alguna de las puertas está... ¡Oh, mierda! Ok, supongo que estas son las mismas habitaciones Dime que puedo ir, la salida nunca está abierta Por alguna maldita razón ¡Ay, Dios, chicos! Ok, no sé qué pasa en esta... Pero, ¿para dónde se fue? Es que... No voy a decir que está escondido ahí ¡Ay, mierda! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¿Quién eres? ¡Ay, no tienes cara! ¡Carajo! Ok, tenemos un documento Vale, vamos a leerlo ¡Oh! La puta mole me está acechando He encontrado el archivo de un paciente llamado Chris Walker Ex-policía militar varias veces destinado a Afganistán Gran parte de la sangre de este lugar está en sus manos Gran parte, pero no toda... ¡Oh! ¡El gordo feo se llama Chris Kyle! ¡Ok! ¡Ya sabemos tu nombre, maldito gordo! Chicos, ok ¿Para qué me mandaron por acá? No entiendo A ver... Tenemos... Ok, creo que es para el documento nada más Ok, ahora hay que devolvernos Sí, hay que devolvernos Ahora sí ¡Uf! Ok Estoy feliz de que no tenga que avanzar más para allá Ok, ¿qué hay? Oh, ok Ok, creo que había algo más Ahora estamos a oscuras Oh, no me digas ¡No! Chicos, esto no es bueno Estamos a oscuras ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, está abierta la puerta antes! ¡Estaba abierta! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Tengo miedo! Ok ¿Qué hay por aquí? Aquí no hay nada Ok, no voy a cerrar Porque de nuevo No hay que correr En algún maldito momento Ok Por aquí no se puede pasar Supongo que es por aquí ¡Ay, no! Ok ¡Oh, mierda! Guardando ¡Guardando! Ok, tenemos otro documento Bien ¿Qué dice aquí? No sé qué dice Esto es en... ¿Dónde? No lo puedo leer Ah, creo que es aquí ¡Ah! Sí, 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 sí Aquí lo voy a dejar Para que ustedes lo puedan leer, chicos Yo no lo voy a leer Porque me consume mucho tiempo Y voy a hacer más largo el video Así que, bueno Se los dejo a ustedes ¿Eso es una batería? No, no Es una maldita lata Ok Ok, no veo nada ¡Ay! Tengo nervios Veamos Veamos Para saltar por encima de... Oh, es por ahí Ok Ok Es por aquí entonces, chicos Vamos a ver Saltamos ¡Yay! Vamos a ir Oh ¿Qué fue eso? No ¿Qué? Escuché algo No me jodas 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 Ok, vamos a recargar la batería, chicos Para que no estemos en un momento crítico Pero acabo de escuchar algo Y no apareció Oh 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 Oh, ok Hello ¿Alguien en casa? ¿No? Ok Activa las dos bombas de gas Y el interruptor principal Para reiniciar Ah, mierda ¿Dónde carajo están esas bombas de gas? Oh ¡Cállate! No, ruido Ok, vamos por aquí primero Espero que no haya nadie ¡Ay, carajo! Está cerrado Aquí hay un tipo colgado ¡Ay, qué miedo! Aquí hay otra puerta Vamos a ver Aquí hay otra Y aquí hay Aquí hay otra No Solo son dos puertas Ok, tenemos una aquí Y la otra está para allí Bien Abrimos ¡Ay, está oscura! Es todo Ah, vamos a cerrar Porque se las dudas No confío en nada Nada, nada, nada Nadita es esto Ok, esto es una bomba Y entonces Ok, esto es una bomba No Estoy escuchando ruidos Estoy escuchando ruidos No sé si soy yo Pero estoy escuchando ruidos Me voy a esconder Porque las moscas Estoy escuchando ruidos Ok Ok Tengo miedo No 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 me digas que es Chris Kyle Oh, mierda Hay alguien ahí Oh, mierda No No, no ¿Qué? No No, no, no ¿Cómo me descubrió? No, no, no Aquí hay otra bomba Desgraciado Corre, corre, corre perra Corre 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 No, no, no ¿Pero cómo me encontró? No No veo nada Chingo, si que es que hago, que hago Tengo que correr, ¿verdad? Corre perra Corre Corre Ok, corre, cierra, cierra, cierra ¿Y dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¡Oh, por Dios! ¡Escóndete, escóndete! ¡No! ¡No! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Oh, shit, men! ¡Chicos! ¡Necesito un juego! ¡No! ¡Las pichas loterías se acaban! ¡Corre! ¿Dónde estoy yendo? ¿Para dónde carajo estoy yendo? Ok. Al armario, 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 armario. No me ves, 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 no me ves. ¡No, no, 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 no! No estoy, no estoy, no estoy, no estoy. No estoy, 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 no estoy. ¡Sí! ¡Me he ido, me he ido! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos, tengo miedo! ¡No puede ser! Ok, tengo miedo de salir, literal, me cagué encima. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok, hay que salir, vamos a... Ay, dime que hay pilas aquí, si hay pilas. Ok, tenemos una pila más. Ok, ahora vamos a ir agachaditos. No sé ni por... Ok, es por aquí, ¿no? Ahora hay que irnos con mucho, mucho cuidado. Porque hay un tipo por ahí rondando. Bueno, ya hemos activado los dos... Oh, mierda. ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Carajo! ¡No! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Me encerré, me encerré, me encerré, me encerré! ¡Ocultate debajo, debajo, debajo! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Chicos, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No, no quiero! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No! ¡No, no! ¡Vete! ¡Sí, sí, sí! ¡Es otro fantasma más! ¡Sí, sí, sí! ¡Cree eso! ¡Sí! ¡Ok! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Me vio, ¿verdad? No, no me vio, no me vio. ¡No, no, no! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Actívalo! 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 ¡Puta madre! ¡Cómo que activa dos bombas! ¡Yo activé la segunda! ¡Oh, mierda! ¡Y vuelve, y 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 vuelve, 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 vuelve. Es que eso está activado. Ok. Ok, no lo veo. ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡No va a venir! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Era un carajo! ¡Ah, no, no! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No, no, no! ¡Puede! ¡Chicas! Ok, ok. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Salta, perra! Ok. ¡No, no, no! ¡Caminos cerrados! ¡Caminos cerrados! ¡Caminos cerrados! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Es que no hay lugar! ¡Oh, fuck me! ¡Fuck me! ¡Es que no hay lugar! ¡No hay lugar! ¡No hay lugar! ¡No hay lugar! Ok. ¿Dónde está la otra puerta? ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡Ah, fuck me! ¡No, no, catores! ¡No! Ok. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos a escondernos! Ok. ¡Aquí! ¡Oh, mierda! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No, no estoy cerca! ¡No estoy cerca! ¡No estoy cerca! ¡Vete! 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 ¡No! ¡No hay nadie! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ningún pinche gatito! ¡No! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Necesito activar el segundo! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Es que están activados! ¡Qué chingados tengo que activar entonces! A ver. ¡Es que no lo entiendo, chicos! ¡No lo entiendo! ¿Alguien me puede decir en los comentarios qué carajo tengo que hacer en estos momentos? Porque, en serio. ¡En serio! No sé qué hacer. ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Cómo rayos! ¡Oh, mierda! ¡No! 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 ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ay, activa este carajo! ¡No se puede activarlo! ¡Chicos, tengo miedo! ¡Tengo un chico de miedo! ¡Cierra! 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 ¡Un pinche armario por aquí! ¡No estoy! ¡Hola, doctor! ¡No! 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 ¡Cierra! ¡No! ¡Fuck! 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 ¡El generador! ¿Dónde está? ¡Es que es esto! ¡Pero no se activa! ¡Por un carajo! ¡Y el interruptor! ¡El interruptor! ¡Cuál estúpido interruptor! ¡Oh, mierda! ¡Ahí viene! ¡Está por ahí! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Verdad! ¡Corre! 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 De activar los dos interruptores! ¡No! ¡Las dos bombas! ¡Y el interruptor! ¡Porque el interruptor no sé dónde está! ¡Ay! Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal!